Muy bien, vamos hasta el móvil de exteriores, ahí está nuestro compañero Ricardo Alderete, está junto a la senadora de Siremasi por un lado, está también junto al ex ministro Rafael Filizola, a quienes de alguna u otra manera queremos preguntar respecto a estas declaraciones del ministro de Vargas. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Santiago, Enrique, estamos acá justamente como decías, en compañía de Rafael Filizola, quien en su momento fue ministro del Interior también y sabe lo que es esta lucha contra el EPP, a quien hoy mismo el actual ministro del Interior lo acusa de ser un brazo político, ¿verdad? También fue fundador y presidente del Partido Democrático Progresista. Y a mi izquierda le tengo a la senadora de Siremasi justamente para poder hablar y compartir acerca de lo que de Vargas había dicho anteriormente, como vos mencionaste, y de qué se trata toda esta lucha ineficiente, ¿verdad? Como también lo trataba Rafael Filizola sobre esta lucha contra el EPP. Sí señor, hablamos primeramente con... me gustaría preguntarle porque hizo alusión directa a Rafael Filizola, voy a saludar enseguida de lo que va a pasar también mañana en el Congreso a la senadora de Siremasi, pero me gustaría preguntarle primeramente al ex ministro Filizola, básicamente, ¿qué responde a la acusación directa que hoy hacía de Vargas de tu implicancia, doctor, en el brazo político del EPP? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un saludo a toda la audiencia. Y mira, esas declaraciones de Vargas realmente están en el campo de lo psiquiátrico y de la arqueología política. No me queda otra. Ahora, son denuncias graves y yo le exijo que presente formalmente ante la Fiscalía una denuncia penal a él y al Presidente de la República. Ante este tipo de circunstancias, hace rato decía que incluso de oficio la Fiscalía debería llamarlo a de Vargas para que declare. ¿Eso puede darse a través de ese procedimiento o usted incluso va a presentar algún tipo de acción, doctor? Mira, públicamente yo le pido, si de Vargas o el Presidente Cartes nos presentan la denuncia que están obligados a hacer, el Código Penal le exige a un funcionario público que tiene conocimiento de un hecho ilícito que presente. O sea, ellos están obligados por el Código Penal. Si no lo hace, la Fiscalía también está obligada por el Código Penal a iniciar una investigación. Así que yo lo que te puedo decir es que yo pido a la Fiscalía y a de Vargas y a Cartes les exijo que presenten una denuncia penal en mi contra. Y dicho eso, afirmo también que no tengo por qué estar hablando de las credenciales que tengo en materia de lucha por la seguridad y otras personas también a las que ellos se refirieron. Por citar, por citar, Arnaldo Yusio, al que también de Vargas descalifica, es el que participa, el que cabeza el operativo en el cual cae capturada Carmen Villalba. Y te voy a decir algo más para no hacer historia. En estos últimos años, ya durante el gobierno de Horacio Cartes, yo fui nuevamente llamado por la Fiscalía en calidad de testigo de la Fiscalía en casos contra personas pertenecientes al EPP que fueron capturadas durante mi gestión y que fueron juzgadas y condenadas. Yo fui demandado por el EPP. Mi familia fue amenazada, no solamente yo fui amenazado por el EPP. Deciré fue amenazada por el EPP. Mi hijo, entonces, menor, fue amenazado por el EPP. O sea, realmente el ministro de Vargas es temerario e irresponsable porque en el afán de desviar la atención, porque esto no es sino una cortina de humo, lo que está haciendo es poniendo en riesgo la vida de una familia, además de su irresponsabilidad supina como ministro del Interior. La de él y la de Cartes, a quienes hace tres años sistemáticamente les hemos venido diciendo que ese modelo que implementaron es un modelo ineficiente y que solamente estaba llevando al fortalecimiento del EPP. Y termino con esto, con la lógica del ministro de Vargas, tenemos que durante nuestra gestión, donde él dice que esta gente está vinculada con nosotros, el EPP solamente hizo un secuestro. Durante la gestión de esta gente tenemos ya siete secuestros, tres en curso, 60 homicidios, perdón, 40 homicidios, de un total de 60 homicidios. Al EPP le fue muy bien con esta gente que está ahora en el gobierno. Pero yo no, o sea, lo que voy a insistir mucho es que no tenemos que caer en esta distracción, porque esta es una distracción. Sacaría Irún contra unos de Vargas contra nosotros y al final acá lo que tenemos que discutir es hasta este momento la incapacidad de este gobierno y del presidente Horacio Cartes de hacerse cargo de una de sus principales responsabilidades, la seguridad del país. Ahora, doctor, cuando hablas de haber combatido al EPP, ellos puntualmente hacen referencia y por eso decía que en lo que se basaba él era en fotografías. La periodista de Canal 9 Blanca López le preguntaba también ampliamente respecto a ese tema y decía, la fotografía con Lucio Silva, básicamente, ¿qué tenés que decir respecto a esa foto que ellos usan como un elemento de implicancia entre Rafael Filizola y uno de los principales miembros del EPP como lo presentan? Bueno, Lucio Silva aparece nuevamente como principal miembro del EPP en el 2014. Esa foto no recuerdo de qué año es, pero sí debe ser de los 2000 cuando yo era diputado. Es de la época del secuestro de María Díaz de Bernardi. Él estaba siendo buscado por la policía, estaba prófugo y un abogado de una organización de derechos humanos se me acercó en mi calidad de diputado oficialmente y me dijo que esa persona que estaba prófuga de la justicia se quería entregar, pero se quería entregar directamente a la fiscalía. Y me pidió que consulte con los fiscales de la causa si ellos estaban de acuerdo en establecer un operativo de común acuerdo entre el abogado de esta persona y la fiscalía para que él se entregue. También participó de todo ese operativo, un medio de prensa, concretamente, si no estoy recordando mal, el periodista Andrés Colmán. Él participó de todo el proceso. Todo el proceso fue fotografiado. Un móvil de ese medio de prensa acompañó todo el momento y mi participación fue sencillamente acompañar al abogado de esta persona, a esta persona, acompañados de un móvil de prensa hasta la fiscalía. Esa fue la única vez que yo le vi a esa persona. Y esas fotografías son del medio de prensa que acompañó todo el proceso. De Telefuturo. Era Diario Última Hora en esa época. Ah, correcto. Diario Última Hora y el periodista era Andrés Colmán. Y con esa lógica también tenemos que hay un medio de prensa escrita que está vinculado con el terrorismo y hay periodistas que también están vinculados con el terrorismo. Dentro de esa línea de buenos y malos que establece De Vargas, bueno, entre los malos estamos periodistas, está la Iglesia Católica. O sea, si criticar el modelo de seguridad fracasado que trajo luto y dolor a este país significa que uno está a favor de los delincuentes, bueno, estamos retrocediendo a la prehistoria de la política paraguaya. Doctora, y lo otro, esta reunión que tuvo Arnaldo Yusio con el senador Wagner, supuestamente con gente del EPP, con los hermanos Morales específicamente, ¿el partido sabe de esto? ¿Qué explicación se puede dar? Estamos mencionando los puntos que mencionó De Vargas, ¿verdad? Bueno, el senador Yusio lo que explicó es que estas personas querían darle alguna información y él estaba en la zona porque él forma parte de una comisión especial que está investigando el asesinato o la muerte en forma violenta del capitán Piñana. Recordemos que hay todo un equipo que está investigando un hecho que es sumamente llamativo y sumamente irregular, que es la muerte de un oficial de la Fuerza Armada de la Nación y un suboficial que estaba con él en un operativo que no estaba del todo claro, en donde se estaban usando explosivos. Recordemos que hay una convención internacional de la cual Paraguay es signatario que prohíbe el uso de explosivos para fines de seguridad interna. Es una convención que rige en el mundo. Y hay una comisión de la cual Arnaldo Yusio es integrante y él estaba en la zona justamente porque estaban haciendo trabajo para terminar el informe de esa comisión. Y los abogados, probablemente deciré, les puedo explicar mejor, los abogados de esta gente les dijo que querían pasarle mayor información. Y él se interesó del tema. Y es más, después nos comentó, bueno, eso ya al margen, Arnaldo Yusio, que él justamente a esta gente le ha procesado anteriormente, por eso ellos le conocían, pero le ha procesado por otro delito, creo que por abigeato y otro tipo de delito. Ahora, de todas maneras, ¿por qué se va a presumir que un parlamentario tiene una suerte de complicidad por ir a visitar o por pretender recibir información que puede ser relevante para su trabajo? Porque acá lo que queda muy claro es que cada vez que se habla de control, de transparentar, de saber qué se está haciendo en materia de seguridad y materia de PP en el norte, entonces ahí empiezan las descalificaciones. Estas descalificaciones empezaron justamente cuando se puso sobre la mesa de discusión evaluar la ley de la Fuerza de Tarea Conjunta, que fueron cuestionadas desde el principio, porque lo que hace esa ley es puentear una norma constitucional que establece el estado de excepción. Paraguay vive una situación insólita, tres años de estado de excepción sin que realmente cumplamos las condiciones constitucionales que establece el estado de excepción. Si ustedes miran la constitución, el estado de excepción está limitado a 60 días, puede ser prorrogado con autorización del Congreso mes a mes, pero tiene que haber un informe permanente, y bueno, y nada de eso ocurre con esta ley que le confiere poderes extraordinarios al presidente de la República. Doctor, ¿por qué elige este momento para apuntar directamente a usted de Vargas? Ya había hablado en otras ocasiones también, pero creo que esta es la ocasión en la que con mayor vehemencia él habla de un brazo político, de un representante llamado Rafael Filizola. ¿Por qué de Vargas elige hacer esto en este momento? Yo creo que el gobierno está muy presionado en este momento. En este momento en particular, fíjate vos que la agenda política del gobierno en este momento se centraba justamente en el tema de la reelección, o por lo menos en estos días, estaban todos alentando y buscando la forma de ver cómo revertir la decisión de la Cámara de Senadores, por la cual básicamente se cierra el debate sobre la reelección y se le pone una fecha cierta de culminación a la presidencia de Cártez. El Senado lo que decide es darle vigencia a la norma constitucional que impide la reelección vía enmienda y ponerle fin también a este afán de Horacio Cártez de forzar una reforma inconstitucional. En medio de este contexto ocurre esto y lógicamente yo supongo que de Vargas habrá sentido el fusible por excelencia, pero también para mí es muy claro que están haciendo cortinas de humo. Fíjense, a mí no me parece que esto no esté organizado. Por un lado, Cártez dice una cosa, dice que se va a poner, ahora va a empezar a trabajar en esta materia, hace tres años, es comandante en jefe de la Fuerza Armada, hace tres años está al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta, eso al margen, pero bueno, ahora dice que se va a ocupar, y mientras él dice eso, y también dice en un tono medio de matón de barrio, matón de frontera, también dice que van a parar las consecuencias y cosas así, venimos escuchando también eso hace tres años, pero en medio de eso, parte de la comparsa que forma el gobierno se tira por un lado contra el Frente Guasú, y bueno, y de Vargas cogió tirarse contra nosotros, aprovechando este tema de que nuestro partido ha planteado un debate sobre la política de seguridad del gobierno. Doctor, arrancaste diciendo que ibas a hacer un pedido público a De Vargas y a Horacio Cártez, que sean responsables, pero digamos, más allá de un pedido público, teniendo en cuenta que el propio De Vargas mencionó nombre y apellido, fue muy directo a la hora de hacer las acusaciones, ¿alguna acción ya en lo formal, más allá de este pedido público? Yo lo que quiero es que ellos, si nos quieren quedar como charlatanes, quiero que ellos mañana se vayan a la fiscalía o envían a alguien con una denuncia donde diga, le denunciamos a Rafael Filizola por ser el brazo político del EPP, porque estamos obligados a hacerlo, porque así dice el Código Penal. Yo lo que quiero es que ellos cumplan esa norma del Código Penal, Cártez y De Vargas, o uno de los dos por lo menos. Bueno, doctor, vamos a seguir hablando de este tema, seguramente vamos a seguir conversando, te agradecemos mucho por tu tiempo, quiero también poder conversar un poco con la senadora de Cire, más si mañana hay una sesión extraordinaria que llama la Cámara de Senadores a partir de las 9 de la mañana, pero me gustaría saludar primeramente a Deciré y preguntarle puntualmente ¿Cuál es la interpretación, senadora, que haces respecto a esto que hace De Vargas en este momento? ¿Por qué ahora De Vargas, por un lado, apunta a tu esposo, apunta a tu familia y por el otro lado, Zacarías Irún apunta al frente de Guazú? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto que está pasando en medio de 8 militares muertos ejecutados por el EPP? Buenas noches. Santiago, ella no te está escuchando, pero yo le he traslado la pregunta. Senadora, buenas noches, gracias por estar con nosotros. De Santiago, desde Estudio pregunta, ¿cuál es la interpretación que hace usted de todos estos acontecimientos y por qué ahora sale De Vargas a acusar a Rafael Filizola de ser un brazo político dentro de toda esta persecución al EPP? En primer lugar, aclarar que nosotros hemos presentado la ley en el 2015. Imagínate, hace más de un año se ha presentado el pedido de derogación de esa ley. No ahora, como dice el Ministro del Interior, que le pido por favor que su trabajo de inteligencia por lo menos revise los archivos. No se presentó ahora, como él dice, en agosto, el 26 de mayo, si mal no recuerdo, mayo del 2015. Ministro, estamos en agosto del 2016. Hace un año que nosotros presentamos eso. Sí, Santiago, ahora vamos a colocarle el retorno para que pueda escucharte directamente la senadora. Sí, 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 a ver. Senadora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Senadora, te preguntaba puntualmente respecto a lo del brazo político. ¿Por qué de Vargas en este momento elige arremeter de esta manera contra tu esposo, contra toda la estructura de la oposición? Lo hace el propio Zacarías Irún, que apunta al Frente Guasú. ¿Por qué ahora, ante la muerte de ocho militares, reflota aquello del brazo político? En primer lugar, porque es una cortina de humo. Para nosotros es claro eso. En segundo lugar, porque nuestro partido está propiciando un debate para controlar realmente todo ese presupuesto que le hemos dado a las fuerzas de tarea conjunta. Porque vamos a cuestionar y vamos a pagar el costo político que significa realmente saber que los militares que ayer murieron no estaban en las blindadas que ellos nos prometieron. Que no les llega el plus, que no sirve de nada más que para la familia de un millón de guaraníes y que ese plus se queda en el bolsillo de los jefazos. Que la promesa que nos hicieron, que las comisarías de la zona norte iban a tener una mínima protección, por lo menos, no se está cumpliendo. Bueno, nuestro partido y otros partidos va a pagar el costo político que sea necesario para que el verdadero ejército del pueblo paraguayo, que son nuestros uniformados, los que tienen esta bandera, presidente, esta bandera que nosotros vamos a defender y vamos a seguir defendiendo, porque eso es lo que pretendimos hacer. Yo te cuento, si nosotros queríamos derogar la ley hace un año y vamos a plantear, porque sin necesidad de todo este debate, o te crees que nosotros no le conocemos ya a este gobierno, que iba a plantear lo que está planteando en este momento. Íbamos a tratar, podíamos ganar, podíamos perder, pero esto fue hace un año y decidimos, no solamente como partido, como familia, a sabiendas de lo que se venía, plantear y hacer debates como corresponde, porque estamos no cansados, vamos a seguir recibiendo. Estamos cansados en el sentido de hartos de recibir denuncias de nuestros uniformados allá, de la manera en que están y también de ciertos abusos que está habiendo nosotros no sabemos de quién. necesitamos que se identifique eso. Senadora, ¿se mantienen en la idea que se había planteado? El propio Baqueta había dicho aquí en AAM de derogar la ley que habilita la Fuerza de Tarea Conjunta después de esto que pasó. Sí, nos mantenemos, te lo digo, nos mantenemos en el debate y vamos a tener una audiencia pública el 2 de septiembre. Eso se tuvo que postergar a pedido de la gente que está organizando allá en el norte porque creo que coincide con la habilitación de la Expo Norte y no se quiso mezclar las dos cosas. Va a haber una audiencia pública en Concepción, va a haber una audiencia pública en San Pedro, están todos invitados desde las Fuerzas de Tarea Conjunta al Ministro del Interior, todos los parlamentarios se decidió, eso, en Mesa Directiva del Senado. Acá no hay nada que esconder, Santiago. Y si me permitís, así como Rafael, quiero decir algo, si tenés todavía un poquito de tiempo. Sí, decime, senadora. Le pido al Presidente de la República y le digo a la gente, el Presidente de la República está acusando a nuestro partido, a esta familia de ser terrorista. Así de grave es, a nosotros nos afecta relativamente, a nuestros hijos y a nuestros padres sí les está afectando un poco, a nosotros no. Y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Si este es el costo de decirnos que somos terroristas, porque ¿cuál es el mensaje acá? Si a un partido que tiene representación parlamentaria, si a dos personas que son conocidas, que dan la cara, que se animan a denunciar las irregularidades que existen por los altos jefazos, no nos van a callar. El mensaje es que nadie cuestione nada. Nosotros vamos a seguir cuestionando. Le digo al Presidente de la República, Hacenos la denuncia, Presidente de Vargas. Hacenos la denuncia. Hacé la denuncia por terrorismo a esta familia que se jugó por este país. Realmente, la gente que nos conoce y que sabe nuestra historia, sabe. ¿Sabes cuál es nuestra única bandera? Santiago, el Presidente de la República de Vargas. Acá tengo la roja, blanca y azul en nuestra bandera. Y en mi caso particular, no le tengo miedo. A los únicos que le tengo miedo, termino con esto. Acá está. Lo que nunca me quito, al único que le tengo miedo, hacete cargo, Presidente de la República. Hacete cargo de Vargas. Si vas a trabajar en serio, allí nos vas a tener. Al lado tuyo. Nosotros también estamos cansados de los verdaderos terroristas. Senadora, usted en el caso que de Vargas o que la Fiscalía de Oficio presenten una denuncia formal, ¿estaría dispuesta a renunciar a sus fueros? Por este tema, claro que sí. Por este tema, claro que sí. Nosotros no vamos a dejar que esto quede así nomás. Que no se preocupe de Vargas. Que haga la presentación acá en vivo, te digo. Porque a pedir la renuncia de mis fueros. Vamos a ir a la Fiscalía, en quien no confiamos. Vamos, Presidente. Vamos, Ministros del Interior. Vamos a la Fiscalía. Denuncia a esta familia como terrorista. Denuncia a nuestro partido como terrorista. Proba o retractate. No nos vamos a callar. No le tenemos miedo a nadie. Ni al Presidente de la República, ni a sus voceros mediáticos, extramediáticos, oficiales o no. Nos bancamos la guerra sucia que están haciendo. Nuestra gente se merece. Apunta bien. Nosotros no somos el EPP. Apunta a tu dardo y hacete cargo de haber liberado toda una zona para la narco guerrilla. Hacete cargo, Comandante, en jefe. Lo mínimo que se espera de vos. Senadora, ¿qué puede salir de la próxima sesión de la Cámara de Senadores? ¿Hay conversaciones en torno a, por ejemplo, un pedido de interpelación? Nosotros, la verdad, que ya no estamos para interpelación a De Vargas. Luego de tres intentonas fallidas, logramos la interpelación, no dijo gran cosa, y luego no pudimos el voto de censura, porque hay un semiblindaje. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Si alguien le va a pedir más cuentas a De Vargas, que corresponde, lo tiene que hacer la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es la que puede iniciar un juicio político a los ministros, que también pueden pasar por ese proceso. Así que si alguien tiene que empezar, por lo menos nosotros estamos cansados de interpelación, que luego no llevan a nada. Si estamos dispuestos a dialogar, si hemos votado, pero tampoco, te juro que hasta me da, no sé qué. Yo he votado, nuestro partido ha votado, 35 millones de dólares para las fuerzas militares, 35 millones de dólares para las fuerzas policiales. Que luego eso no se desembolse, no es nuestro problema. Eso tienen ellos que aclarar. No hay plata o hay plata para la lucha contra el terrorismo. Porque en nuestro caso particular, con un presupuesto muy limitado del Estado, votar plata para armas, fue una decisión difícil, y no para educación, y no para salud. Y ese voto fue unánime. Los diputados y los senadores de todos los colores hemos votado ese presupuestazo para el Ministerio del Interior y para el Ministerio de Defensa. Creemos que tenemos la autoridad, todos los parlamentarios, de exigir por lo menos que nos digan en qué se está gastando la plata que tiene que estar destinada para la lucha contra los verdaderos terroristas y para proteger a nuestros uniformados que están allá en el frente de batalla. No para los que están en Asunción, en la oficina. No para las escuchas que están haciendo. Para eso nosotros no votamos. Senadora, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. La senadora de Ciremasi, también el doctor Rafael Filizola compartiendo con nosotros, repito, la intención era tener también aquí a los representantes del oficialismo que sostuvieron la idea o el discurso de que ambas personas, o mejor dicho, el ex ministro del Interior, Rafael Filizola, tiene algún tipo de vínculo con el brazo político del EPP. Lo que dicen ellos claramente, Enrique, es que denuncien ante el Ministerio Público, que lo haga de oficio el Ministerio Público y la senadora de Ciremasi era clara diciendo yo renuncio a mi fuero si es que eso ocurre. Sí, además explicó, el doctor Filizola explicó, digamos, estos dos argumentos que utilizó hoy para hacer su acusación el ministro Francisco de Vargas. Explicó que el tema de Lucio Silva fue en una comitiva que integraba a él como diputado en el que el hombre del EPP quería entregarse a la fiscalía y pidió esas garantías, ¿verdad? Y ese fue el caso de la fotografía. En el caso de la reunión del senador Yusio y Wagner con los hermanos Morales, explicó que se trata en el marco de esta investigación de esta confusa muerte del capitán Enrique Piñanes. O sea, son las dos explicaciones que dio respondiendo a lo que había dicho de Vargas. El presidente de la República, Horacio Cartes, gracias Ricardo, muy amable, gracias por estar con nosotros. Ricardo Aldrete desde exterior es nuestro compañero. El presidente de la República, Horacio Cartes, dio una arenga a las fuerzas militares y fue contundente al momento de decir que quienes tienen que ir a partir de ahora a primera línea de combate son los altos jefes militares. Esto decía el presidente en Concepción en el momento que hablaba en medio de esta arenga que daba integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Es hora de que yo me prende con él. Y nosotros, esta sangre derramada a través de la telecomunicación, es uno con él. Yo no hablo loco, como nunca la inteligencia. Tengo que ser más inteligente, pero más de que no. El sistema de negocio no se hace. No hablo loco, pero menos por algo. Es eso que nos hablamos de que es asumir y, hablámonos nosotros, vamos a primera línea. O vamos a ir mandando gente adelante y nosotros mirar de atrás y nosotros hablamos. A las medidas de responsabilidad tenemos que ir a la línea de nosotros. El que esté dispuesto, el que no esté dispuesto puede retirarse. Pero yo le prometo que yo asumo ir a primera línea. Porque esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber constitucional de todo. Si hay algo a mejorar, mejoramos, pero esta es la hora. Este dolor hay que transformar en la hicida. Yo he vivido perfectamente en dos, no hay tres lugares los que estamos a favor del Paraguay y de la vida y los que están en contra. Hoy hablan con una tranquilidad impresionante, espacios de radio, de televisión de forma increíble. Yo creo que nos vamos a controlar la clase. Pasamos a la otra. 10 de la noche con 8 minutos. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa hablamos de reelección, Enrique. Así es, vamos a hablar algo que, digamos, fue uno de los temas centrales de la semana. Ministros que se encargaban de hacer campaña utilizando recursos y actos públicos y algo que ya se instaló con el tema también. Esto que fue noticia en la semana, sorpresivamente una sesión en la Cámara de Senadores que terminó matando toda posibilidad de reelección vía enmienda. A pesar de que hay gente que quiere resucitar esa posibilidad. A la vuelta de la pausa nos acompañan presidentes de seccionales, nos acompaña el gobernador Maidana también. Quiero aclarar que yo me tomé una fotografía antes del programa con uno de los presidentes de seccional colorada, pero ni soy colorado, ni soy liberal, ni encuentrista, no estoy afiliado a ningún partido. Así que por las dudas como elemento probatorio, mañana que digan Santiago es colorado. Fue una cuestión de paso, digamos. Hacemos la pausa, venimos en breve.